Y ahora síntesis presenta Cápsula noticiosa Kendry Alcántara es sordo y no habla según expresaron los parientes Eran las 3 de la tarde del pasado sábado cuando notaron su ausencia Desde cuando han buscado por todas partes Yo soy la madre del niño Kendry Alcántara tiene 4 años El niño tiene dificultad para hablar No escucha bien ni habla bien Tiene 4 años pero es como que si fuera recién nacido Porque él no tiene como esa inteligencia de un niño Como con esa habilidad Sino como un recién nacido todavía Agregaron que todos los familiares y vecinos han formado parte de la búsqueda Por lo que imploran a cualquier persona que sepa del paradero del niño Algunos que nos ayuden Quien tiene información que nos haga saber Llegar a nosotros Mi número de teléfono es 809-979-9820 Con motivo a lo que está sucediendo aquí Del sábado acá Nosotros estamos conternados Porque algo que nunca hubiera sucedido en esta comunidad Aquí nosotros somos toda una familia Según dijeron el menor Nunca acostumbró a salir más que a las casas más cercanas Pero nunca para estar por más de 10 minutos fuera del hogar Debido a su condición El infante no come con sus manos También usa pañales debido a su situación Los familiares del infante dicen que han buscado por todas partes en esta comunidad de los motones Sin lograr encontrar al menor En breve más de síntesis